Perdóname Por hacerte llorar Por hacerte sufrir No fuese a mi intención Perdóname Perdóname No tengo corazón Sé que grave mi error Pero no hay marcha atrás Sé que te marcharás Y yo Me quedo solo sin tu amor Me quedo triste Sin valor Porque no supe valorar Tanto amor que me ofreció Me quedo solo y destrozado Y me merezco mucho más Porque cuando tenía todo Lo pierdo por mi estupidez Me quedo solo y destrozado Me merezco mucho más Porque cuando tenía todo Lo pierdo por mi estupidez Perdóname Perdóname Por hacerte llorar Por hacerte sufrir Perdóname No puede salir De la head Perdóname 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 Gracias por ver el video.